Buenos días, este video va dirigido a primaria, entramos ya al tercer video del segundo trimestre y seguimos con lo que es el trabajo del minibore dentro del fundamento del antebrazo. Como ustedes pueden ver, estoy colocando tres coros al late mío y tres coros a una distancia que se me hace medio larga, que lo que vamos a hacer es practicarnos de esta manera, para dejarme cortado la actuación normal que siempre tenemos. Vamos a correr de cono a cono, vamos y regresamos y nos vamos al segundo cono, di de vuelta y volé al tercero, de esta manera. Voy, voy a velocidad, siempre en espaldas y me regreso al segundo cono, corre, espalda, y volé al tercero, podemos hacer la variante también, vamos a hacer la variante de espaldas acá, voy, poco, voy a llegar con la velocidad, no hay ningún problema, voy, poco, voy a hacer la velocidad, pon acá, por favor, baila, abogado, y volé al tercero. Abogado reiterado, con cono, son añadidos, de volvía a tener a propósito para que puedan trabajar. Ya les he dicho desde un principio, les iniciamos las clases en video, sean creativas, los padres y las mamis ayuden, ya, una vez terminar este trabajo, lo vamos a hacer, voy a colocar las 6 botellas que ahorita que yo voy a colocar, estas casas son los que nos colocamos, acá, entonces, aquí voy a hacer, reforcero y voy a colocar el otro lado, voy, pegamos el otro lado, voy, apretamos el otro lado, voy, apretamos el otro lado, voy, y volvamos acá, voy, voy a three, otra tres, doble, y te lo voy a colocar, ojo, que hay cinco, gromo, por cada 50, no son dos a la vez, uno, 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 tres, doble, y te lo voy a colocar, ojo que hay cinco, gromo, por cada 50, no son dos a la vez, uno, 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 tres, doble, y te lo voy a colocar. Ya que he terminado, estoy caminando despacio, para poder recuperarme, inhalo, y exhalo. Inhalo y exhalo. Vuelvo a repetir, cuando se trabaja en casos pequeños, producidos, parece que nos falta la respiración cuando hacemos un corto de tiempo de actividad como ahora, pero igual lo tenemos que ejecutar porque es parte de él, así que no hay ningún problema. Ya todos los cuerpos han costado, entonces ¿qué voy a hacer? En esta misma columna, en recta de columna, voy a agarrar y voy a correr a la octava de los pollos. Voy a dar unas 5 vueltas. Voy a dar unas 5 vueltas. Para hacer una vez que terminamos las vueltas, vamos a abrir un poco y separen las piernas y y voy estirando, nos damos hasta 10, ya saben, y es en el lado del centro, con las dos manos, me voy al lado derecho, 10 segundos, 10 segundos al lado izquierdo, los hombros hacia adelante, igual 10, hacia atrás igual 10, y termino con el cuerpo, no, me he estirado totalmente, mi brazo estático lo puedo estirar, por acá, y hago su altura, no, voy a estirarlo acá, y a tu lado en forma estática, y lo hago avanzando, la posición, cuenta hasta 5, hasta 10, como ustedes lo pueden manejar, y, abrimiento, aquí, y regreso al fondo, y al fondo, y al fondo en el fondo. Ya chicas, no se olviden, hidratarse por favor, lo vuelvo a reiterar, siempre les voy a recordar, que es importante tener una botella tomada, por eso también, nosotros pueden ser un listro, como ustedes deseen, pero lo importante es la hidratación, durante, antes y después, de la ingeniería física, como ahora, ¿no? Por mí yo tomo el agua, para que ustedes vean, desde que, ah, el corazón está haciendo, de repente, el engaño que está agarrando la botella, no va a tomar, todas las clases que tengo, que me quedan con agua, que siempre me acompaña, y que también me sirven para hacer los colores, los utilizo, pero no las tomo de ahí, las canto por ahora, caen para dar soporte para los colores. Entonces, entramos al trabajo como al ojo, ¿qué es lo que ahora vamos a hacer? Ambito, las 3 fritas, o los 6 colores, vamos a seguir haciendo el golpe a los brazos, pero ahora, con los brazos juntos, bien, observen, acá, hago el lanzamiento, y, en un bote, te paso, en un bote, te paso, en un bote, te paso, en un bote, me voy a este lado, y, atrás, hace, en un bote, te paso, en un bote, te paso, en un bote. Este trabajo que estamos realizando con bote, es para las chicas del primero, segundo y tercer grado de primaria, Como todavía no maneja, lo dice la que lo hace seguido, entonces por ese punto es de ejercicio que es súper fácil para ustedes, ¿no? Ahora lo vamos a hacer con la 4.56, ¿de qué manera? Lo hacemos seguido, con el 2 y la vamos, ojo que es una carrera, es hacer con bien, lo hacemos despacio, en forma ordenada, por favor, pero es igual, lo pego acá, lo pego acá, lo hago acá, lo pego, lo pego bien, y voy a golpear con el antebrazo, el solumen del antebrazo es 1 y el sonido de la muñeca es 2, yo no quiero muñeca, quiero antebrazo, para que se acostumbre también a estar con los brazos totalmente estirados, miren, miren, miren como hago la flexión de mis piernas, de mis rodillas, miren hacia abajo, hago el Ahora que hablemos de ejercicio, jugando los colos, lo vamos a hacer de forma lateral, para primero, segundo y tercer grado, de que manera? Vuelvo a reincidir, hago el golpe y avanzo, 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 hago el golpe y avanzo. Si el balón se cae, recojo el balón y donde estoy sigo con el trabajo, lo voy desde el inicio, Para el cuarto o quíndice de la espiparia es lo mismo en la forma lateral, pero es más seguido. Acá viene el espacio, acá tenemos el equilibrio, pierna, cuerpo, brazo, ojo, ya, me voy al otro lado y sigo. Si no tuviera el manejo de hacer más seguido, para el balón, y le voy al otro lado y avanza, 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 ya. Tercer ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Le voy a apuntar en esta posición, doy un bote y hago un golpe, este es el calcón, que consiste en el objetivo, de que yo tengo que golpear con el antebrazo, y que el balón viene lo más cerca el colo. Vuelvo a reiterar. Con bote, y golpeo. Este es con bote para el primer, segundo, tercero y tercer lado. Para el cuarto, quinto y sexto, otra vez con bote. ¿Qué hago? Hago en esta posición, y de frente. Y apunta al tono. Hacemos como unas ocho o diez repeticiones, igual. Muy bien, hemos trabajado. Hemos trabajado tres ejercicios, de los cuales hacemos un mínimo de cinco, un máximo de diez repeticiones. Las chicas, no se olviden de estirar, de soltar, y hacer todo lo que quieran hacer. Se demoran uno, dos, tres minutos. Yo les estoy dando las pautas como siempre. Ustedes lo terminan de ejecutar, estiran, y no se olviden que de la cárcel terminar la clase. Ya chicas, por favor, sigan haciendo los videos en forma práctica. ¿Ya? Bajo la ayuda del papá y la mamá. Les mando un fuerte abrazo y que se compren bien. Nos vemos en el próximo video. ¡Biense mucho!